bienvenido a lugares que hablan el día de hoy vamos a conocer la historia de una familia humilde trabajadora que como ven acá tiene la plantación más grande de marihuana de todo el sur de chile así que vamos a conocerlo buenos días pues oiga me envasaron el dato que usted tiene la plantación de marihuana más grande del sur como se llama usted caballero yo me llamo galindo rosa galindo rosa un gusto caballero igualmente caballero me van a matar acá somos así en el campo los otros me van a matar nosotros saludamos así me van a matar oigan podrían enseñarme la plantación pueden dejar de pelear por favor respetan las visitas respetan las visitas por último alguna vez pueden mostrarme la plantación o no y vamos pues no hay problema vamos está como medio curado usted hay una lata y como que han dado tomando te parece papá no tenemos buen aguante a ver bajemos poder veámosla bajemos vamos a probarla usted usted me mira esto ya está aquí está procesada ya esta agua es sucio creepy panchito panchito nosotros logramos recolectar de estas plantaciones entre 10.000 y 15.000 kilos de sucio creepy dios mío todos los meses todos los meses oye pero que buena cepa dios mío y estas cosas rojas que es lo que son son como como que es en la floración de la planta oh que buena oiga con esto con esto nosotros hacemos aceite hacemos crema un guento y muchas cosas más y y ustedes consumen de la producción o no tiempo panchito quiere probar bueno cuánto años tengo yo cuánto años tiene usted gairo yo tengo 193 oiga pero parece de 24 hueón la cago bueno y puede darme de probar un sucio creepy o no para ver qué pero claro un panchito de aquí tiene mole chito y lo corta y se lo come como me lo como que tu madre es agua pero llega directa a la vena juega exacto ya vamos vamos a ver qué qué onda qué qué pasa así panchito dios mío pero la señora maría me está dando clases pues un panchito si acaso más y en el sur y así se hace bien odio mío a ver que win creepy oye oye no se asustan los niños con esa risa no sé que sí oiga puede dejar de pegarme por favor no 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 si es el creepy que está funcionando en su cabeza oh dios mío oiga pero esta guaya hasta mata neurona la cago oiga oiga está pero muy re bueno y que más tiene aparte de sucio creepy tiene alguna raza a ver oye 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 vamos a calmar chucha vamos a calmarnos por favor respeto siempre me ha sido la misma hueá ni siquiera porque está el panchito de pará y un rato don galindo se pitió a su hija hueón que hueá te pasa con la cabra loco hueón viejo culiado de 190 años aquí se va así se baila la hueca aquí la hueca chilota le gusta señora maría un panchito oye pero que onda que está pasando acá que está pasando acá hueón la merca concha por favor cuide de mi de vos por favor yo me encargo no se suicidó don galindo hueón puta la hueá no te quería pegar a ti bueno voy a quedar con el con el fondo vamos a dar un paseo en helicóptero vamos a ir a recorrer las cercanías de este lugar ah que buena y quien pilotea y yo soy piloto de la faz oh ya pues vamos porque todos estos helicópteros los compré vendiendo que eso este es mi emprendimiento nuevo ah que bueno turismo que bueno me alegro de alguna forma hay que ganarse paz pues claro pues claro pues vamos oh ya pero que maravillosa vista dios mío de todas las marihuanas que existen acá todos los sucios creper eh panchitos aquí está el lago parece que estamos sufriendo ataques parece que aquí panchitos están atacando los huevos esos son los de la granja enemiga así que tienen alta competencia ustedes entonces se parece oiga y este lago ¿cómo se llama? este se llama el lago conchetumare el lago conchetumare mire ¿y qué significará el mapuche eso? ya dejémosla ahí ya el nombre significa el lago que no moja el lago que no qué? que no moja el lago que no moja en una traducción mapuche oh así que el lago conchetumare en la traducción mapudungú significa el lago que no moja oiga pero parece que acá no somos bienvenidos esta es la granja conchetumare oh vamos a ganar la bomba oh me están disparando hueón oh conchetumare manchito yo no le quise decir pero aquí nosotros vinimos a robarle a los enemigos oh conchetumare hueón murió saliendo hueón que mierda está pasando acá oiga vamos a matar a un apancho hueón parece que no se puede entrar a esta casa o son muy buena onda ay escucha el lago en duele cae la noche y estamos aquí junto a la familia de Brian y Yamilé que nos van a enseñar el monumento que está aquí junto a su hogar hola soy Francisco Saavedra ¿cómo están? buenas noches buenas noches buenas noches ¿cómo están? bien ¿cómo que quién soy yo? soy Francisco Saavedra ¿usted cómo se llama? aló se fue arrancando fue demasiada la impresión señora es que ella es muy vergonzosa eso no pasa señora quiero saber su nombre ¿cómo se llama usted? yo hueón ¿cómo se llama usted? buenas noches Francisco Saavedra ¿por qué arranca esa señora? ¿oíste hueón? ¿dónde salió? ¿oíste otro hueón? oye ven pa' acá oye disculpe al Brian si no se preocupe oye conchutumare ¿dónde saliste? ¿dónde saliste? ¿saltó que chuchutumare? vamos a ver ¿qué está pasando? no me rompí las calabazas hueón panchutito uy que hueón con súper fuerza hueón disculpe que hueón este conchutumare me está robando las calabazas hueón escucha panchito ¿usted? hola pues buenas noches Francisco Saavedra ¿cómo se llama usted? buenas noches yo me llamo Brian a mí me dice señor Brian buena yo lo conozco a usted parece o no yo lo he visto en la tele yo salió antes en la tele sí hueón ¿y usted cómo se llama la que está con la navaja ahí? chucha hola panchito yo me llamo Yamile Yamile un gusto oiga me pasaron el dato de que ustedes tienen un farol tienen un farol acá y panchito se lo mostramos al tiro uy ya huevívate hueón uy ¿qué te pasa? vamos a ver vamos a ver oye oye conchutumare anda mostrárselo ¿cuándo se vio para nada? ya no relájate hueón venía el helicóptero quemándose a ir hueón conchutumare no se vio para nada ya panchito ahí se lo voy a mostrar ya vamos lo sigo pues no pelees no me pisé la lechuga no me pisé la lechuga no me pisé la lechuga hueón hueón compórtate me pisé la lechuga pues hueón ay que terrible disculpe lo panchito él es siempre así oye ¿de qué manera se tiene que cruzar para allá? a la papa no sé podemos hacer el helicóptero de mi tight town que me lo robé o podemos ir nadando no panchito no panchito por acá mire venga yo la sigo a ver usted está como medio peligroso así que no ya son hueán a panchito se baja por esta escalera oh que bonito oiga este es el monumento natural o sea el faro el natural la isla chalapa la isla chalapa mire que bonito nombre no voy a preguntar la traducción mejor ya ya panchito no se preocupe panchito te me ha apurado panchito te me ha apurado me saco la chucha panchito te me ha apurado te me ha apurado ya panchito hay que subirse encima de esta de este caño oh está pero me agrande la ola dios mío uy esa moto que hueá oye pero solamente hay dos motos hay que subir oiga oiga no peleen no peleen por favor no peleen compre panchito que este es inservible no peleen no peleen guliar serví para puro guliar maricona panchito panchito yo voy nadando como mujer que como mujer que ya se va nadando yo como llego hasta la moto de allá usted se sienta al atracito mío ¿se puede? si obvio vamos esto llegamos uy pero que viaje más corto oh me mojé las zapatillas dios mío no se preocupe si este usted no conoce este lago este lago conchetumar este lago que no moja parece que si me lo mostraron una familia anterior oiga me lo mostró si usted se mete y no se moja oiga pero está cerrado esto escucha te pegaste una mujer hueón chiquillo damos por finalizado el episodio de lugares que hablan por el día de hoy espero que le haya gustado conchetumar oiga fue sin querer tranquila oiga no no se enfoque no se enfoque ya 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 ahora ha ocupuleado ya ya y manchito lo que pasa es que a esta hora esta vuelta hace rap sale el sol rápido que no deja oye que chuta oiga que bonito esta archipiélago no dejan entrar acá a esta hora este es monumento natural de la isla Xalapa ahhh mire que bonito ¿cómo se panchito? voy oiga como que maneja mal usted como que está mejor curado no 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 la marea está cogida onda fea ahhh debe ser eso si debe ser eso está como está como veo raro la moto este es el archipiélago Xalapa y manchito acá nosotros tenemos un emprendimiento de kayak ya que bonito como usted puede ver tenemos armado acá la casa nos falta alguno arreglo pero todo tiene solución a esta vida menos la muerte oiga pero le falta bien poco y acá tiene ventilación si panchito para el verano aquí hasta tenemos el tubo para la salamandra oh que bonito ¿sabes lo que es la salamandra o no? eh si me han contado que es como un animal ¿no? no panchito no sea tan ahueonao perdón no sea tan antieguino panchito por la chucha oiga no no me pegue usted no panchito la salamandra esa weá cuando te cagáis de frío ya poní poní a calentar la leña ahhh una chimenea claro una cosa así ahhh mire que bonito aquí tenemos nuestro primer si quiere subirse ser nuestro primer cliente ah están recién empezando ustedes si porque este nuestro nosotros hacemos los botes ¿me entiendes? los kayak los fabricamos a mano que bonito oiga que bonito mire mire oye y se mueve tenemos panchito que hay que fabricarlo bien fabricado mire que bella artesanía venga ¿puedo ayudar o no? claro chucha fue sin querer don bryan mire panchito clave aquí clavito a ver espérame déjeme sacar el martillo no tengo martillo dios mío ya con la mano nomás perdón don bryan perdón panchito bueno vuelvo a hacer voy a ir a sacar madera para otro botón aquí nosotros lo hacemos así a ver y acá pero señor que wea mataste al pancho me mojo a mí como le explico oiga yo lo quise pegar oh ya desapareció wea a ajajaja Cagam oiga uuuy que wea que wea que wea fue eso a así cagam mire estoy encima de la paja oiga me estoy haciendo la paja No, no me cora la paja, oiga Oh, este es re feo Dime alguna, wea Tengo un secreto que contarte Yo no soy Pancho Saavedra Oye, ya, vamos a buscar otro lugar Corre mi granada Se me saltó una granada Se me saltó una granada, no era mi intención Oh, la hueva es saco, casi te mato Estamos acá subiendo, oiga El monte Xalapa Para poder mostrarle Cuidado, porque estoy muy parado Muy espinado Para poder mostrarle a ustedes la maravilla de acá De... De esta hermosa ciudad, oiga Está pero bien, bien parado Está más parada que la mía esta cosa, oiga Si, que fue Oiga, pero que... Que maravilla, oiga, pero... Oiga, pero... Creo que hasta acá llega el camino, oiga No No puede ser Ah, no, acá hay más caminos Está pero bien, bien, bien parado, oiga Chucha Chucha Señora... ¿Está bien? Ah, chucha, ya no, sube la camioneta, oiga A ver, vamos a buscar alguna alternativa Chucha Chucha, nos estamos viendo para atrás Tranquilo, 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 ahí agarré vuelo Aaaaah Está pero muy, muy, muy empinada esto, ah Como está medio peligroso Esto es los volcáres más parados Oiga, pero para acá no hay camino, no se puede Panchito, es por el otro lado Hay que elegir la derecha O sea, weón, Panchito Hay que elegir la derecha Ah, hay que elegir la derecha Ah, usted falló Chucha, mire, yo la... Jajaja 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 Uy, que wey A ver, sigue queriendo índote Aaaaah Vamos a buscar por acá A ver si encontramos alguna ruta, oiga Porque esta camioneta como que ya no da para más Ya se va a quemar ya hasta, wey Ya se va a quemar ya hasta, wey Estoy viendo, no? Aaaaah, acá, acá, acá Era Mire Panchito, estos árboles que están acá Datan de 1500 años Si, son los árboles Jajaja 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 Espérame un poquito Como que no estamos... Aaaaah, cagamos chicos No sé, no tengo freno Bueno, parece que vamos a tener que subir el resto a pata nomás, pues Parece que sí Ya, vamos Chucha, ¿por qué me subí, weón? A ver si la saco, porque esta es del canal y no puedo dejarla acá, botá Uy, ya se fueron ya ustedes, me pueden esperar Sí, Panchito, que cae en el campo, todo es rápido Panchito, me estoy cayendo Panchito, no puedo subir Cagó Luzzi Jajaja 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 Jajajaja La sensación crítica de... ...de... ... Uy, pero esta huella está demasiado parada... ... porque no se puede, tipo... No se puede de aquí, hasta ahí, Anshito. Anshito, me estáis pisando. ¡No! ¡No! ¡Sapuno al pachín! ¡Le tiene sapuno! ¡Calla, pero, ¡calla esa hueá, hueón! ¡No! ¡No! ¡Qué hueá me ha ido con un chumpeo para arriba, hueón! ¡No, no, no! ¡No me puse, hueón! ¡Uy, cae la señora! ¡No! ¡Panchito! ¡Atájame, Panchito! ¡Oh, se murió! ¡No! ¡Panchito, no! ¡Atájame, Panchito, hueón! ¡No me voy a tanto ver esto! ¡Ah, Navidad! ¡Oh! ¡De qué hueá me están morrido de ustedes! ¡Uy! Con que está la mano a matarse. ¡Párense! ¡Oh! ¡Oye! ¡Puede ver debajo del mapa, dios mí! ¡Párense! ¡Párense! ¡Párense!